¿Qué es un simulador de conducción bajo los efectos del alcohol? Que tiene como fin lograr a conductores que hoy circulan por la vía, que puedan probar este simulador y ver el efecto del alcohol al volante. Eso es lo que se logró a través de un software que se trabajó de manera colaborativa con la Universidad Nacional de Rafaela. Y que es multijugador, que tiene características de la provincia, la normativa vigente, infraestructura nuestra. Van a poder circular por un entorno conocido, el Puente Colgante, se van a cruzar con canchas de fútbol, con el Puente Rosario de Victoria, con el Dunel Subfluvial, Monumento a la Bandera. Vas recorriendo las diferentes ciudades, incluso vas a chocarte con puestos operativos de la Policía de Seguridad Vial. Y bueno, simula los efectos del alcohol, como son la distorsión de la visión, el tiempo de reacción al conducir. Y bueno, al ir aumentando la velocidad, que automáticamente uno lo va haciendo porque pierde el control de la realidad, bueno, va tomando noción de diferentes mensajes y advertencias que van apareciendo en la pantalla, como el exceso de velocidad, el atropello de un peatón y cuestiones que son la misma realidad. Hoy en Argentina, en uno de cada cuatro siniestros viales, está presente el alcohol. Queríamos trabajar en un dispositivo que aborde esta problemática. Teníamos ya en la agencia dispositivos lúdicos para niños. Y bueno, queríamos tener en el patrimonio santafesino, para todos los santafesinos y santafesinas, algo que trate el alcohol al volante. Es un trabajo colaborativo entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Universidad Nacional de Rafaela, que desarrolló el software con la idea que nuestra directora, Antonella Ceruti, tuvo para tratar, como decías recién, de recrear lo que representa conducir bajo los efectos del alcohol. Una problemática muy extendida, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y principalmente en los países de América Latina. Y bueno, esta es una manera, como decías recién, de que la gente pueda vivenciar qué es lo que representa y que es un salto tecnológico. Yo siempre digo que la tecnología, el diseño y la innovación tecnológica va a ser el salto cualitativo para tratar de que la gente comprenda cuál es el índice real que tiene de riesgo el sistema de tránsito versus el riesgo que uno percibe que tiene el sistema, que eso se llama percepción de riesgo.